Una pregunta de una seguidora acá en Instagram. Talita, usted, te pregunta cómo fue la relación con Ana Brenda. Fíjate que esa pregunta siempre me la hacen. Es una de las que más me hacen. Ni siquiera me preguntan si soy soltero, o sea, imagínate. No, a mí no puedo hablar mal de mis compañeros, pero yo sé que Ana Brenda es muy adorada. Prácticamente la quieren muchísimo, pero no puedo decir que fue mi enemiga, ni que fue mala onda. En ese momento ella tenía pareja, de hecho se iba a casar, y prácticamente era como que muy parca, muy hostil. Era como hola y hasta ahí como que ella pensaba que todo el mundo quería algo más con ella. Yo en todas las escenas que tuve con ella, nunca fue grosera, pero sí fue, tomaba su distancia. Conviví muy poco con ella, ¿por qué? Porque terminaba sus escenas y se iba de inmediato, o se iba a su camerino. Era un poco difícil hablar con ella. Pero al final de cuentas nos invitaba a sus eventos, nos invitó a una fiesta que hizo en su casa cuando estaba con su pareja. Puedo decir que no somos los grandes amigos, pero convivimos sanamente. ¡Gracias!